Macri. El país ha comenzado a crecer. El presidente encabezó el acto por el Día de la Bandera en Rosario, acompañado por el gobernador de Santa Fe y varios ministros. Macri encabezó el acto central de la celebración del Día de la Bandera en el Monumento Histórico de Rosario, que rinde homenaje a la creación del Pabellón Nacional. El presidente le tomó juramento a alumnos y cadetes de las Fuerzas Armadas y se mostró junto al gobernador Miguel Lipschitz y la intendenta Mónica Fein. Estamos haciendo lo que había que hacer, el país ha comenzado a crecer, dijo el jefe de Estado, que ponderó la figura de Manuel Belgrano, del que dijo que fue un incansable trabajador por el futuro de nuestra nación. En este momento de cambio, Belgrano es una fuente de inspiración para el si se puede, si se puede construir la Argentina que soñamos, exclamó y usando uno de sus eslogans, sin contenido, de campaña. El presidente reconoció que hay mucha gente que no percibe este camino de mejora, pero llamó a renovar la esperanza. Trabajo para crear las condiciones para que cada argentino se pueda desarrollar, tenemos que comprometernos y ser protagonistas. Estamos haciendo lo que había que hacer y los primeros resultados comienzan a asomar. El país comenzó a crecer, sostuvo el líder de la alianza neoliberal Cambiemos. Macri presidió el acto de izamiento de la bandera, se cantó el himno nacional y luego pronunciaron sus discursos la intendenta Fein el gobernador Lipschitz. Luego Macri le tomó juramento a los alumnos y cadetes, cerró el acto con un discurso y luego se retiró en helicóptero hacia la Quinta de Olivos. El mandatario pronunció un breve discurso frente a autoridades nacionales, provinciales, municipales y militares, en un espacio resguardado nuevamente por vallas, como ya ocurrió el año pasado. Macri presidenciales, municipales, 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 municip